Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Pandemia obliga a innovación en el sistema de justicia de Guanajuato. Al corte del semestre, el magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz señaló que operaron al 55% de forma electrónica y el resto presencial para dar salida a las audiencias, sentencias y no dejar de realizar el trabajo del Poder Judicial. Localiza a tu encuentro a 26 desaparecidos. Este 2020 a través del colectivo A tu encuentro han sido localizadas 26 personas que estaban desaparecidas, de las cuales 18 fueron encontradas sin vida. Los expedientes que daban cuenta de la ubicación de sus cuerpos, o una parte de estos, se empolvaban dentro del archivo del Servicio Médico Forense. Sí habrá Festival del Globo, pero será virtual. Los organizadores del Festival del Globo de León informaron que pese a la contingencia del COVID-19, este 2020 sí habrá edición, pero virtual y con transmisiones en directo. Se hizo énfasis en que la decisión se tomó para evitar que se disparen los contagios por el nuevo coronavirus. De más de 550 homicidios en la ciudad de León, solo hay 26 presuntos responsables detenidos. De estos, 15 corresponden a ejecuciones, 7 por riña, 2 casos sin especificar la causa y 2 más por violencia familiar. Construcción cayó un 46%. El sector de la construcción en Guanajuato cayó en un 46%. Los empresarios del sector esperan una recuperación con los 6.500 millones anunciados por el Estado para invertir en obra pública. La baja de recursos y falta de contratos impactaron en 13.600 empleos del sector, los cuales se perdieron. Colectivo de búsqueda encuentra muerto a joven desaparecido en enero del presente año. De los 29 casos de personas desaparecidas que son apoyados por el colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, las familias han logrado encontrar el cuerpo de José Manuel Rivera, de 26 años. Fue hallado en el municipio de Pénjamo. Familiares piden justicia. Hace casi siete años, un ex policía de León asesinó a su exesposa, Laura Patricia Vázquez, en la colonia Villas de la Luz. La mañana de este jueves, el presunto responsable estaba saliendo del cerezo de readaptación social, a pesar de haber sido sentenciado a más de 27 años tras las rejas por el delito de feminicidio. El CINPINA, en un histórico, contabilizó 1.706 niñas, niños y adolescentes con diagnóstico positivo a COVID-19. De acuerdo al último corte general, realizado por el organismo, la mayoría son mujeres, con 859, mientras que 847 son hombres. A estos se les agregan 206 menores sospechosos a coronavirus y 107 mujeres, además de 99 hombres. ¡Gracias!